Arte la F1, se viene Máster, 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 ahí que viene Romel Garzón, Tolima, Rodrigo, Rueda, Antioquia, Júber Franco, Antioquia Caldas se viene con Juan Guilardo, Gabriel Castellón, Antioquia, Juan Flores Valle José Garza del Valle, Pablo Arias, decidió Cuando se encuentran, en la segunda, ahí entra Júber Franco A ver que hace Gabriel Castellón, a ver que hace Rueda Aquí se viene Júber Franco, Antioquia Entra Rodrigo Rueda por la parte interna Aquí van a llegar para el último peralte Entra Júber Franco, abre el Castellón Branco Castellón, Branco Castellón, Branco Castellón Branco Castellón, Branco Castellón Pasa Branco Castellón, segundo Rueda En la tercera posición, Júber Guilardo A 1, 2, 3